¡Hola! ¡La gente! ¡Son muy alegres! ¡Jejeje! ¡Y que vengan que la... ¡Vengan! ¡Por fin ya vamos! ¡Aredrando a otras personas que nos acompañan en esta bonita noche! ¡En este lindo y bello lugar aquí en Guadalajara! ¡Por la familia López! ¡Claro que sí, señor! ¡Sí, señor! Y un saludo cordial para todas las personas que organizaron este colindio. Claro que sí, no nos dieron nombres, pero como quiera nos saludamos de corazón. Y gracias por apoyar aquí el amigazo, Francisco López. ¡Eso! ¡Ese grito, ese es mi cuarto, sí, señor! ¡Ese paso! ¡Ese es el salón, mi siempre! ¡Gracias, compadre! Bueno, yo no puedo bajar sin botella. ¡Botella sí, pero como tiene. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡El lugar de Francisco López! ¡A sus 50 años! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Que Dios me lo protege! ¡Que Dios le dé muchos, muchos, muchos años más! ¡Porque eso es lo que queremos! ¡Saludos a la feria! ¡Saludos a los que yo lo! Vámonos, y el grito de los ñanos de Guanira, si saben si claro o no, a ver, que venga el grito de los ñanos de Guanira. ¿Estamos contentos? A ver, di que sí. Estamos contentos, y el grito de los ñanos. ¡Qué bonito! Así como tú lo sabes, y nuestra gente la sabe bailar, y nuestro chingón a mí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No te les paso! ¡Ya no me llaman! ¡Ya me apoyaron! ¡Ya me apoyaron! ¡Ya me apoyaron, amigo! ¡It's so funny! ¡Dich es que nadie te cambió, pero tú dijiste que yo no se retiró, ¿no? a la nueva generación se le está enseñando la costumbre de la tradición porque es nuestra costumbre, es nuestra tradición a la gente jóvenes y a la nueva generación me siento orgulloso de ser de San Juan de Pérez me siento orgulloso de tener mi música que se escuchen que se escuchen con esas ganas con esas ganas si no tengo que ir con estas amigas escandalosas que tenemos para que vengan a echarle el powder no se crean ok felicito arriba y seguimos bailando la sirena Minceca de nuestro amigo Emilio Hernández el pecanista que tiene mano vamos a bailar una sirena muy bonita algo auténtico de San Juan de Pérez la sirena esta que se llama Missy Tenta con Missy Noco vamos a bailar suenale compadre suenale porque la gente anda bien esperada en este momento con aquí mi compa Francisco López que está cumpliendo sus 50 años 50 años sí felicidades 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 que Dios nos bendiga que Dios nos proteja que nos siga comiendo que nos siga comiendo que nos siga comiendo porque nos presenta hay cerveza hay agotientes hay coquillas hay vainas hay carne hay de todo suenale compadre suenale vamos a la fiesta vamos a la fiesta mi gente bonito porque esto se puede acabar en cualquier momento en cualquier instante porque ya saben de qué aquí la ley hay que respetarla cuando viene porque si no la próxima no la próxima no va a haber nada señoras y señores vamos a la fiesta vamos a entrando acompañándonos aquí y acompañándonos en el tejado a ver si eso es mi fondo feliz Sánchez no 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 eso si me gusta me encanta me fascina y me siento muy orgulloso de ser mi caballo de ser con mi coche porque me encanta porque son muy chiquitos porque son muy negres claro que sí no 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 ni nos Entonces que ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 a ver mi gente estamos contentos ya ni se juega se están cogiendo o no están jugando porque se invita a bailar que fue lo bonito de balas de baixa de balas de balas de bala de balas de balas de balas de balas en cuentas